. Guay, y te va a coger. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Guay, y te va a coger. Tra, 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 tra. Dale pa'lante con él. Tra, 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 tra. Y ahora empezamó con el Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra Dale palante coge Le-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra-Tra Pero empezamos con el tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra- No quité ti en cuatro, te di, te di, no quité ti en cuatro, uh No quité ti en cuatro, te di, te di, ra, 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 uh Ella lo rebota, bota, 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 bella que a la nota Con la amiga se elborota, bebe, niño, fumamota Prendí lengua rota, salvaje, una loca, pero no es que me provoca Ella lo rebota, bota, 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 bella que a la nota Con la amiga se elborota, bebe, niño, fumamota Prendí lengua rota, salvaje, una loca, pero no es que me provoca Y vamos a darle Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Guayetea con él Tra, 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 tra Tra, 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 tra Y ahora empezamos con él Tra, 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 tra Dale pa'lante con él Tra, 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 tra Y ahora empezamos con el tra, 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 tra Dale pa'lante con el tra, 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 tra ¡Suscríbete al canal!